Como ustedes conocen, el día de mañana, martes 17 de octubre del 2023, a partir de las 8 horas, se va a desarrollar el evento del desfile estudiantil. Este desfile estudiantil tendrá su punto de inicio en la avenida Urbina y Atanasio Santos, a la altura de la gasolinera de la Universidad Técnica de Manaví. Con un trayecto que se va a extender hasta la calle Nueva, que es la calle que está ubicada en la avenida Urbina y que da con la segunda puerta de ingreso de la Universidad Técnica. La tribuna de autoridades estará ubicada a la altura del parque La Rotonda y este desfile va a tener una estructura de un bloque inicial, donde van a estar la banda de la Policía Nacional, luego las autoridades nacionales, provinciales, cantonales, personal de la Coordinación Nacional número 4 y del Distrito. Luego habrá cinco bloques estudiantiles, los dos primeros bloques de ocho unidades educativas cada uno y los tres siguientes de siete unidades educativas cada uno. Cada bloque estudiantil estará integrado con un máximo de 20 estudiantes, incluido el cuadro de honor de cada institución, y un máximo de 30 personas, entre docentes y personal administrativo de cada unidad educativa. Y habrá la coordinación de los administradores circuitales y de delegados la coordinación zonal para que se mantenga el orden y se cumpla con el cronograma adecuado en los tiempos establecidos, porque no podemos extendernos del tiempo que está ya establecido para este evento. Cada unidad educativa, al momento que llegue a la tribuna de autoridades, tendrá cuatro minutos para que brinde su espectáculo, sus alegorías, todo lo que han preparado para estas festividades. El señor Roldán, gerente de Puerto Vial. Bueno, sabiendo que la hora de inicio es a las ocho de la mañana, la hora de cierre de vías es desde las seis de la mañana. De las seis de la mañana va a estar cerrada la vía. Del recorrido, como lo decía nuestro director distrital, desde la avenida Urbina y hasta Nacho Santos, hasta la avenida Urbina y Pablo Emilio Macías. Las vías que estarán cerradas serían la avenida Urbina, desde el rondel de la producción hasta la avenida Pablo Emilio Macías y todas sus intersecciones. Vías alternas para que la gente las utilice serían el paso lateral, sería la avenida Real Estamarindo y la avenida del Ejército. La ubicación de la tribuna, como se lo ha dicho, se lo ha mencionado, sería en la avenida Urbina, entre la calle Antonio Menéndez y Joaquín Ramírez. Los estacionamientos, para la gente que va a asistir al desfile o la gente que nos visita de otros cantones, estaría ubicado en todas las vías transversales a lo largo del recorrido. El tiempo estimado, como lo han manifestado, es entre 12 y 1 de la tarde. Las aperturas de las vías se harán progresivamente mediante la culminación del evento. Tenemos un inicio a las 8 de la mañana. Esperemos que dure unas 2 y media horas hasta 3. Este año, algo dato importante, no habrá la participación de las Fuerzas Armadas. Esto fue informado mediante oficio por la cuestión de la renovación de los estados de excepción y sabemos que esto está concatenado a los procesos electorales que vivimos del fin de semana. En este sentido, digamos que una buena parte de nuestro desfile, que obviamente estaba focalizado en estos bloques de las Fuerzas Armadas, pues no estarán presentes y tendremos un desfile, en cierto sentido, más corto. El desfile empieza en el mismo lugar, avenida Atanasio Santos y... calle Atanasio Santos y avenida Urbina. Punto de concentración a las 7 de la mañana, salida en punto a las 8. Esta vez terminamos igual en la Pablo Emilio Macías, un poquito después de lo que termina el desfile estudiantil. Tenemos de la misma manera 5 bloques, ubicados secuencialmente. Cada uno de estos grupos tendrá hasta 3 minutos delante de la tribuna, 3 a 5 minutos como máximo para poder hacer su representación delante de las autoridades. Entonces, cada uno de estos bloques va a tener un equipo de soporte, tanto de funcionarios públicos de principio, con sus diferentes direcciones, así como parte de un equipo externo, operativo. Sí, las delegaciones serán mínimo de 20 personas, ubicadas en 4 filas de 5 columnas, hasta un contingente máximo de 100, 150, sobre todo en el caso de las bandas colegiales de los ex estudiantes. ¡Gracias!